Te veo tan triste Te veo tan triste En este mes completo estamos celebrando lo que es nuestro aniversario Tres años de estar al aire, tres años de hacerle compañía Antes de presentar a mis amigos yo quiero agradecer Óiganme infinitamente a todas esas personas Que tuvieron esos detalles preciosos para conmigo De verdad que me han hecho sentir durante esta semana Porque todavía ayer me he estado felicitando anoche Gracias, de verdad que me sentí muy amada durante esta semana No, no voy a llorar eso Gracias de verdad de corazón Señores buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios Odalis Mi comadre bella y hermosa, tengo que decirlo Que está reluciente en el día de hoy Oíste, Sonia Pero te voy a decir algo Ella me tomó la palabra porque Desde que llegaste te lo estoy diciendo Y antes que yo lo dijera Me lo puedo creer porque ustedes son gente de que es feria Antes que yo lo dijera al aire Antes que yo lo dijera a Rubén al aire Ella una vez Está linda Está hermosa Preciosa Gracias Mira, mira, hazle un close out Oye lo que pasa Pero, espérate, discúlpame Mira, no, no, un close out Discúlpame Tú oíste lo que él dijo Que yo dije disque Disque Espérate, espérate Que yo dije disque Mira para acá a la coma No, señores, lo que pasa es que al lado de Odalis Uno se puede quedar atrás porque esa mujer siempre está linda Ah, sí, eso es Sí, sí, sí Eso es aprendiendo de Odalis, señor De verdad, gracias Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares Porque Dios nos ha dado una encomienda Y es edificar familia Y para eso, por eso, estamos aquí Los cuatro, como los cuatro moqueteros Así es Como iniciamos en un principio Los cuatro juntos Ya tres años después Estamos aquí todavía unidos Trabajando con el propósito que iniciamos Que fue edificar familia Y parece mentira No nos hemos divorciado No nos hemos enojado así A veces peleamos así Como en todo matrimonio Exacto Pero no una cosa así seria Dice que como muchas personas Muchos programas y muchas cosas Que tienen sus dimes y diretes Y se divorcian Pero nosotros no Gracias a Dios Nos llevamos muy bien, señores Así como ustedes ven que somos aquí Así mismo Eso es siempre Cada uno tiene su encanto, ¿verdad? Así es Como en lo normal No le hemos hecho caso A algunos que nos han dicho Al menos a mí me han dicho Oigan, ustedes ven el programa de ustedes Ustedes ven al monregudo Y ven al monlío ¡Ay, Dios mío! Digo, no, no Nosotros somos como una familia Así es Porque para eso estamos Yo quiero en ese ambiente Leer una porción bíblica, me lo permiten Y orar Porque así comenzamos siempre En nuestro programa Orando y leyendo una porción bíblica Ahí está en pantalla En Filipense, capítulo 4 Verso 4 La palabra del Señor dice Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo Regocijaos Es decir, regocijense Pero vamos a regocijarnos siempre En el sexto programa Y por permitirnos estar al frente De estas pantallas De estas cámaras, Señor Y te pedimos Que bendiga a cada una de las personas Que están allí En sus hogares En el nombre de Jesús Amén, amén Así que regocijense con nosotros Por eso es que estamos celebrando Estamos regocijados Porque nos regocijamos en el Señor Claro Porque el Señor es alegre ¿Sabe qué dice Sofonía? Capítulo 3, verso 8 Dice Que Él se regocija sobre nosotros Con alegría Con cántico El Señor no es aburrido ¿Tú crees que el Señor es aburrido? Oye, pero no hay persona que goce más Que una persona cristiana ¿Por qué? Porque el gozo que el Señor da No tiene que ver con las circunstancias externas Sino que está adentro Y sale Y se refleja Cuando usted tiene a Cristo Usted siempre está gozoso Aún en medio de los problemas Que esa es la diferencia Así es Estamos contentos Porque tenemos al Señor en nuestro corazón Y también estamos contentos Por un grupo de personas Que cuando estaba aquí con nosotros Eran nuestros amigos Y todavía al día de hoy Se mantienen Son los muchachos de Círculo Joven Yo en lo personal En el día de hoy Aparte del presente que me han enviado Quiero agradecerle de manera especial Y por personas como ustedes Vale la pena trabajar Muchísimas gracias Muchachos de Círculo Joven Los amamos muchachos Así es Y para hoy Tenemos un contenido divertido Como dijimos ¿Verdad? Edificante Emocionante Usted no se puede mover Ni un solo momento Porque si usted fue de lo que cumplió años Durante esta semana Que está por finalizar Usted va a figurear ahorita En una foto ahí Con una canción de feliz cumpleaños Así que a tiempo con tus cumpleaños Viene por ahí Y como cada semana Tenemos una frase interesante Para que usted la disfrute La frase de la semana Hay una sección Que se caracteriza como este programa De enseñarnos a cada uno de nosotros Todo lo que sucedió Un día como hoy Nosotros lo vamos a ver En las efemérides a tiempo También nuestra comadre O mi comadre Continúa en a tiempo con tu país Con Ajá El Museo Memorial Así que De la resistencia Si usted empezó a ver esto Pues hoy seguimos Claro señores Y no se puede quedar Las deportivas Porque a mí en lo particular Me emociona Y ahora mismo hay informaciones Muy pero muy Interesantes que todos queremos ver A ver como fue ese asunto De ¿Se acuerda que te dije? ¿Cómo va Miami? ¿Cómo va San Francisco? San Antonio San Antonio Así que 3-1 la serie No se lo digamos Se vale cambiar Edwin Edwin si quieres Yo te acepto de mi lado Ay yo no sé que pasa con Edwin Pero cuando él dice Que va a algo Como que Pero Brasil etalante ¿Qué te pasa? Brasil etalante Fútbol Bueno Oye Un mes completo Bueno De fútbol Vamos a ver Y España perdió 5-1 Sí Olé Comadre Comadre Entonces yo no entiendo Yo no entiendo Tú ves lo bueno De trabajar en equipo Claro Cuando las cosas salen bien Lo hicimos todos bien Y cuando sale más al pueblo Porque Dale dijo ahorita Que ya no sabe Que va a hacer con Edwin Pero se le olvidó Que ella dijo Que iba a España España Pero es un mes completo Estamos iniciando apenas Bueno sí Vamos a tirar un par de olé A España Para ver si gana Ya Oye señores Yo tengo que destacar En la tarde de hoy Una actividad En la que estuve anoche Del licenciado Armando Céspede Con su tienda Chiquilandia Anoche Él pues Reconoció La labor De los maestros Ustedes saben Que el día 30 De este mes Es el día del maestro Y él se adelantó Como siempre Así que Creo que es el único Empresario En el tiempo Que tengo En lo que es Los medios De educación Que he visto Que un empresario De esta ciudad Reconoce así Y hace una actividad Para los maestros Armando De verdad Te felicito Porque fue una actividad Muy bien organizada Estuvo Muy bonita Así que Gracias Señores Y en a tiempo Con tus artistas Hoy tenemos Un plato fuerte Especialísimo Aquí tendremos En vivo A nuestro queridísimo Johan Paulino Y no estará solo Estará acompañado De una música Es excelente Excepcional La han visto tocar Si usted no ha visto A Clarisa Se llama ¿Verdad? Ella va a estar Con nosotros También en vivo Así que No se mueva Porque de gratis Justo a tiempo Te trae A un soberano Así es Y a mí Hay una canción Hermosísima De Johan Paulino Tu amor Por mí La tengo en mi celular Ahí de fondo Tu amor Por mí Y también vamos a seguir Recordando Algunos videos Clave Que hemos tenido Algunas entrevistas En la remembranza Como la hicimos La semana pasada Así también vamos a seguir Haciéndolo Recordar Es vivir Y vivir Es recordar Es recordar Twitter Facebook Y recientemente Estamos Esa es una sorpresa Creando Nuestra página De internet Justo a tiempo Punto con Ahí usted va a poder Entrar Y va a poder ver Todo lo que está pasando Con justo a tiempo Óyeme Solamente tiene que poner Justo a tiempo Y te vas directamente A Nos vas a ver así En vivo Oye Algo que me Me gustó Y me está gustando Tres semanas corrido Al hombre que habla De la gasolina Y como sube Frisada Tres semanas corrido Otra vez frisada Y porque no van bajando Pero que es que No mi amor Esta semana subió Dos pesos Para esta semana No la dejaron frisada Subió dos pesos Querido Así que Lamentablemente La chichitulva Va a venir a cambiarse A gas O a la chichitulva Y no del bar No en esa que yo ando Señores Mire Recuerde Que usted puede ver Justo a tiempo Cada sábado De 5 a 7 de la noche Pero si por alguna razón No lo puede disfrutar Ahí Les regalamos Una repetición El martes De 8 a 10 de la noche ¿Dónde? Canal 10 Del sistema local De cable Aster Y en cualquier parte Del mundo Solo digitando www.ministeriobendición.org Hasta que le confirmemos Que nuestra página directa Ya está en función Oiganme señores Y ya no hablamos más Nos vamos a unos cortos Consejos comerciales Y en breve regresamos Con las frases de la semana ¡Adiós! 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 ¡Adiós!